Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Hoy les traigo un pequeñito videíto del set que me... el refil y cambio de color que me hice ayer. No les pude grabar todo completo, yo pensé que estaba grabando y resulta que la memoria de mi teléfono estaba llena. No se acabó de grabar, nada más hasta dos uñitas me parece. Pero como sea, quise compartirlo con ustedes. Ahí ya removí el exceso de acrílico. Las uñas que yo traigo las hice con escultural, con formas. Así que le rebajé el acrílico que más pude y ahora voy a proceder a ponerme el acrílico de diferente color encima. Aquí estoy usando el Protein Bond Organic y el pH balanceador de esta marca. Aquí les dejo con el video, espero les guste y gracias por visitar su canal. Y disculpa por no estar tan constante en el canal últimamente. Muchas gracias a todas las que han preguntado y que han pedido videítos. Saludos, que tengan un bello día. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hola, hola. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. How dare you... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!